Un poquito, rap, hecho desde las esquinas, en la cloaca, reggae plat yo, festival, en la cloaca, Policarpa, Policarpa Fest 2014, check it out, wow, wow, reciban de mi parte un cordial saludo, en este día contarles un poco de la realidad no dudo, disculparás a su parecer, esto me escudo, pero esta vida no da censura de mi garganta, suelto el nudo que no pudo, lograr su expectativa, el destino lo trató rudo, luego en el diario las mentiras disfrazadas con pudor, la clase obrera limpia, le sufren del sudor, sabemos bien que su labor nos ayudó a la construcción de esta nación, yo, y del gueto sale candela, y aunque muchos no eran, del gueto sale candela, muchos los ganerán, del tiempo correr hacia atrás, ver sus hijos de tres soldados, jugar con ellos hasta alcanzancio, la guerra es cruel, balas, para las balaceras, ahorrarás, ascieras, jóvenes, entre guerras, escruendos de armas, casca, sus sonidos diarios extraños, es no escucharnos que sería, ya que el Estado si no ocultará su corrupción, ya sugerán muchos sustantos con el al pueblo que no está armado, como, del gueto sale candela, y aunque muchos mueran, del gueto sale candela, rap, 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 rap Gracias por ver el video.